El tema de la ley de góndolas anunciaban. Ha sido una semana muy intensa sobre el cierre de las gestiones presidenciales, provinciales. Muy activo el Congreso de la Nación y muy activa la legislatura. A ver, en Buenos Aires, ley de góndolas, ley de talles, ley de alquileres, etc. Acá el debate mendocino pasó por la ley minera, ¿no? Exactamente. Cosa que por ahora ha quedado trunca, o por lo menos no se ha desarrollado en la legislatura. Ahora vamos a tener nosotros a un protagonista, que es peronista, para analizar un poquito el tema. Y también tendremos a otro protagonista, pero ya no del Senado y justicialista, sino radical y de la Cámara de Diputados. Así que ya los presentamos. Fue uno de los temas de la semana, digamos, más cedero que esté pasando en la legislatura. Lo tratamos hace poquito también en este programa. Sigue siendo uno de los temas de fondo de la provincia. ¿Qué hacemos con nuestros recursos y cómo hacemos para que la matriz productiva, para que la provincia tenga más recaudación y más crecimiento económico? Claro, y lo otro que se habla es cómo reforzar los controles, cómo zonificar. Hay leyes también que regulan todo el ordenamiento territorial. Entonces será uno de los temas que vamos a abordar. Me llamó la atención la decisión por el aborto no punible, ¿no? Ese lío que se armó en un gobierno que ya se fue prácticamente, ¿no? Sí, debería, qué sé yo, me parece que son gestos, ya todos son gestos para la tribuna. Para la tribuna. Como Alberto Fernández se declaró abiertamente a favor del aborto. No le gusta al Papa. Salió el obispo Fernández a hablar en nombre del Papa a disgusto, me parece que puede haber sido eso. Medio inentendible, pero bueno, otro traspaso de mando bastante movidito, ¿no? Bastante movidito, sobre el gabinete también hay mucha especulación. Cuánto incidió Cristina en el gabinete de Alberto Fernández, después la reunión que hubo en el departamento de la vicepresidenta electa. Claro. Uno no sabe si decir expresidente, bueno, vicepresidente electa. Y es un tema que genera, sobre todo, algún tipo de discordia, la nominación en el Ministerio de Economía de la Nación. Si será Nielsen, si será Culfas, todavía sigue la ronda de nombres. Cielo e infierno, ¿le parece? Vamos con el cielo de la semana. Bueno, un cielo muy institucional, porque está, bueno, un hombre, diría un histórico, Jorge Nanclares, que ha sido reelecto como presidente de la Suprema Corte de la provincia. Es un hombre moderado, tranquilo, respetado por todos. Lo hemos tenido varias veces con nosotros acá en el programa, y quizás esta reelección de Nanclares, del doctor Nanclares, nos permita, nos dé una excusa para volver otra vez. Bueno, seguramente, seguramente. Una votación reñida, de todos modos. Se vuelven a posicionar los votos, digamos, casi a listar de manera automática. 4-3 salió. Vamos al infierno de la semana. Bueno, en este infierno, accidentes de tránsito, en el Día Mundial de las Víctimas de Tránsito, se conoció que 174 personas murieron en siniestros viales en Mendoza. Es una cifra que supera lo ocurrido durante todo 2018, cuando se denunciaron 161 víctimas fatales en nuestra provincia. Sigue siendo una asignatura pendiente. Pese a los esfuerzos que se hacen en materia de promoción, bueno, se aumentaron las penas para la conducción con un grado alcohólico superior a 0,5% en sangre, etcétera, etcétera. 0,5 gramos en sangre. Bueno, muy bien. Y en purgatorio, podríamos también tener un purgatorio, ¿no? Lo pidió, porque como usted se lo salió, ya me tiene un golpe. ¿Lo tenemos? ¿Lo podemos pedir? Vamos. Purgatorio. Bueno, purgatorio lo tenemos a nuestro gobernador. Te diría más que como gobernador, como presidente nacional del radicalismo, porque se está empezando a jugar, se están empezando a expulsar ya en la oposición que viene, a ver quiénes van a tener el mayor protagonismo. Y Cornejo se está peleando con los propios de su partido, con los radicales. Porque los radicales se están inclinando para presidir el bloque radical en el Congreso de la Nación por Mario Negri, que es un hombre de Córdoba, que fueron derrotados los radicales de Córdoba, pero se ve que tiene más onda con el macrismo, con Macri y compañía, que el propio Cornejo, que siempre es como una especie de tábano. Así que por ahí va la cosa, Cornejo no solo ha estado disparando dardos contra el presidente Macri, sino contra sus propios corres legionarios por esta decisión. Perfecto. Venimos con nuestros invitados. Está el presidente de la Cámara de Diputados, Néstor Parés, que será el presidente del Tribunal de Cuentas de la provincia por acuerdo del Senado. Muchas gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes, buenas noches. También lo podríamos haber puesto en el cielo. ¿O no? ¿Lo buscaba mucho ese puesto? ¿Salió? Salió. ¿Lo reemplaza Carlos Farrujia, que ha estado 30 años? 32. 32, para ser más preciso. Bueno, en el cielo no hay contadores. ¿No? Todos los contadores que no van al infierno, pero sí derecho. ¿Blu? Sí, sí, sí. Es lo que le... Es lo que merecen. Le hago una preguntita antes de... Los periodistas, ¿dónde van? Directo, ni al mismo vamos. Antes de presentar al otro invitado, decíamos que en el cielo nuestro está Jorge Nanclares, que ha sido reelecto como presidente de la Suprema Corte. Y también decíamos que los votos están como alistados. Es decir, tiene su propio voto y los tres votos... Se tuvo que votar él. Se tuvo que votar él, más los tres votos peronistas. No podría decir cómo votos peronistas, si son todos magistrados. Está un poquito alineado así la cosa, ¿no? ¿O no? Sí, 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 sí. Está alineado así. Bueno, es una decisión... ¿Pero Gómez, Mario Adaro o Omar Palermo? Omar Palermo. Creo que... A ver, me parece que uno tiene que... Lo que yo siempre he buscado, los consensos. Creo que es lo mejor. Tener que votarse uno o otro, ser reñida. O sea, algo que históricamente en la Corte, yo no sé cuándo es la última vez que pasó, yo no tengo recuerdo de que haya habido una votación dividida. Pero bueno, son decisiones. Muy bien. Está Juan Agulles. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. Senador del peronismo. Ex intendente de Malarue. Muchas gracias por venir. ¿Tiene alguna opinión sobre la que hablábamos recién? Sobre la Corte. Bueno, básicamente, digo, coincido en que los consensos es lo más importante para la institucionalidad de los temas importantes de Mendoza. Pero no tendría que ser esas votaciones si tan automáticas, tan casi diría de manual. Estos van a votar así, estos otros van a votar así. Me parece que para el gusto de la ciudadanía podría distribuirse de otro modo a veces las votaciones, ¿no? Creo que son importantes las renovaciones también. Me parece que... A ver, yo entiendo que esos cargos uno puede estar... Como en el caso, el cargo que voy a asumir yo en unos días. Puede estar ineterno. Pero me parece que uno también tiene que darse cuenta que llega un momento que ya... A ver, la jubilación existe, que con 70 y pico años estar ocupando un cargo... Me parece que es innecesario. Néstor, le quiero hacer una pregunta porque damos... Digamos, vos hablabas que podría haber ido al cielo Néstor Párez porque va al Tribunal de Cuentas. Pero explicarle a Doña Rosa para qué sirve. Porque uno lo nombra, la gente creo que tiene muy poco conocimiento de lo que es un Tribunal de Cuentas. Claro, pero es importante. De varios de los entes que manejan la provincia y terminan siendo sustanciales, ¿no? Grosso modo, explicado a la gente común y silvestre para qué sirve esa entidad, ese ente. El Tribunal de Cuentas controla las cuentas justamente de todos los organismos estatales, ya sean provinciales, entes centralizados, descentralizados y los municipios. Es un control de los gastos y de los ingresos y de los egresos y si han sido conforme la legislación vigente. Y para que todo cuadre, digamos. Y para que cuadre y bueno... Pero hay sanciones, hay casi condenas, ¿no? Cuando hay irregularidades, sobre todo en el Ejecutivo. Hay sanciones o pueden haber multas en algún caso. Por ejemplo, si el gasto está hecho, pero no ha sido conforme a la norma, por ahí hay una multa. Ahora, si el gasto, digamos, ha habido corrupción, para ser claro, pues ahí lo que se obliga es a devolver el dinero. Y puede haber después una denuncia penal. Por supuesto, está la obligación de hacer la denuncia penal. Y todo se maneja con papeles, documentación. Con documentación, claro. Recibo el ticket, factura, ver cómo está hecha la licitación, si está conforme a la legislación, si realmente la licitación existió. Claro, claro. Le quiero preguntar a Juan, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, en la discusión minera, cómo se alinean automáticamente, incluso te diría, los pueblos y hasta los municipios. A mí me llama mucho la atención lo que pasa en el sur, porque Malargue, Malargue fundamentalmente es minería, es petróleo, y lo necesita como el agua en el desierto, todo ese tipo de cosas. Y al lado de los albaneses son exactamente lo contrario. Los albaneses son tan combativos en contra de la minería, como San Carlos, por ejemplo. Sin entender, acá opino yo, las necesidades que tiene Malargue. Es más, a veces le han bloqueado cosas a Malargue que Malargue realmente necesita imperiosamente. ¿Cómo es la cosa? Uno lo ve desde lejos, pero ¿cómo es visto desde allá esa problemática? Y no sé en el medio qué partido juega San Rafael en todo esto. Sí, siempre que hemos tenido este tipo de oposiciones tan férreas, dando más el fundamentalismo que la lógica, molesta porque uno quiere desarrollarse, tiene posibilidades territoriales distintas al resto de la provincia. Nosotros somos más Patagonia que Cuyo, pero estamos dentro de Mendoza, así que somos Cuyo. Somos vitivinícolas, como se conoce a Mendoza. Y la realidad del territorio es distinta. Es un territorio muy desértico, que tiene muchos recursos naturales. Sin vitivinicultura, digo. Sin vitivinicultura, sin bodegas. Y nuestras posibilidades de desarrollo son esas. El petróleo, el gas, la minería, el turismo, por supuesto, porque también somos bendecidos por paisajes y lugares muy lindos. Y bueno, tenemos también un recurso muy importante, como es el agua, que sigue desaprovechándose. A partir de Portesuelo, esperemos que la empecemos a aprovechar de otra manera. Es el Río Grande. Que es el Río Grande, es el más caudaloso de la provincia de Mendoza. Y bueno, lo tenemos hoy desaprovechado. No aprovechamos una gota de agua del río, salvo para lo turístico. El atuel lo comparten con los sanrafaelinos, también con los salvarenses, y por si fuera poco, con los pampeanos que se quejan porque no les llega el agua que ellos quieren. Exacto, es así. Allí es donde está el conflicto con General Alvear. Básicamente, pero también, digo, se opusieron a Hierro Indio, que era un proyecto que no utiliza agua, que no utiliza sustancias químicas. ¿Y entonces? Entonces, ahí es donde yo digo que nos vamos al lado del fundamentalismo y no hay razón de ser de que se opongan a proyectos que no los afectan de ninguna manera a Alvear. ¿Y sus compañeros de bancada que no han querido avanzar en este tema? ¿Qué le dicen a usted o a usted qué les dice a ellos? No, no es que no se ha querido avanzar. Se ha avanzado, de hecho, los proyectos que se presentaron en senadores, tanto el del senador Abrán, que era una modificación de la ley 7722, como el proyecto de mi autoría, donde también me acompaña con la firma el senador Abrán y la senadora Camiolo de Malargue, son proyectos que justamente tienen como objetivo no solo habilitar la posibilidad del desarrollo de la minería en Mendoza y básicamente el Malargue, que es donde concentra la mayor cantidad de cateos mineros la provincia, sino también de dar una discusión seria al tema, porque hoy leía en algunos medios que mientras nosotros todavía no nos ponemos de acuerdo para discutir seriamente la modificación de esta ley que ha prohibido durante 12 años la posibilidad de que vengan inversiones a la provincia, el presidente Fernández ya ha anunciado que va a conformar un ministerio de minería, porque quiere darle un empuje y un realce muy importante a la minería en la Argentina. Claro, y los candidatos que sacaron más votos también planteaban lo mismo, ¿no? Ahora, ¿usted está ocupado de Malargue o le interesa que se desarrolle en toda la provincia la minería? Por ejemplo, en el Valle Duco, donde no la quieren, ¿no? Básicamente cuando uno presenta un proyecto de ley es para toda la provincia, pero justamente en el proyecto que yo presenté, que es la creación de parques industriales mineros controlados, hay un artículo específico que hace hincapié en la autonomía municipal y en el ordenamiento territorial. O sea, nosotros ya tenemos una ley que votamos hace dos años en la legislatura, que es el plan provincial de ordenamiento territorial, donde cada municipio decidió qué podía hacer y qué no en su territorio. Esto ya lo definió el Valle Duco. El Valle Duco no puso que quería hacer minería, a pesar de que tiene algunas posibilidades, sobre todo San Carlos y Tupungato. Y Malarguez sí lo hizo. Malarguez, justamente en su ordenamiento territorial, manifestó la necesidad de hacer minería. Entonces, esto hay que respetarlo también. Ilústrame, porque la verdad estoy... Le hago una pregunta de Neófito. ¿Las regalías mineras va a una caja común? Hoy no tiene ley la provincia de regalías mineras. Bueno, pero por ejemplo, ¿cómo va a ser eso? Digamos, ¿por qué lo digo? Porque el que quiere que alza fuera la minería para que no participe de la caja y los departamentos mineros, que estén dentro de las regalías, porque si no, es injusto. Es decir, yo no participo, pero déme la plata. Es como el petróleo. Es como el petróleo. En realidad, el petróleo se coparticipa a los municipios productores del 12% nada más. Y el 88% restante se lo queda a la provincia, que es para volcarlo después en obras a todos los departamentos, sean petroleros o no petroleros. Pero ahí, si usted está dando autonomía, por eso digo, el que quiera ponerse dentro de la ley minera y la explotación minera, debería recibir un tratamiento distinto en este punto respecto de los recursos de los otros que no quieren. Debería ser así. También hay un proyecto de mi autoría de regalías mineras que está frenado, porque justamente queríamos primero que se firme el Pacto Federal Minero entre todas las provincias de la Nación, que está redactado, está acordado, pero no se firmó, para después avanzar con una ley local. Pero es importante tener esta ley porque cuando empecemos a tener, si se habilita la minería, cuando empecemos a tener proyectos mineros que tengan que pagar regalías, hoy no hay ningún proyecto minero que pague regalías, porque solamente se le aplican a los proyectos metalíferos, los de primera categoría. Entonces, el resto de la minería que se hace en Mendoza, que está más vinculada a la construcción, los de tercera categoría, lo que es áridos, ripios... Claro, sobre todo acá en la acera, ¿no? Exacto. No pagan regalías. Entonces, hoy no impacta de ninguna manera. Pero debería ser coherente en este sentido. Los municipios que habilitan el desarrollo de minería en su territorio, que reciban la mayor parte de regalías y que el resto, en el proyecto que yo planteo, incluso habla de un reparto regional, justamente porque el impacto que genera la minería en cuanto al movimiento de logística, de camiones, de mercadería, de todo lo que es servicio, de gente que se traslada para estar más cerca de los proyectos mineros a vivir, necesitan de infraestructura, necesitan de vivienda, necesitan más escuelas, servicios de todo tipo, hospital, etcétera. Entonces, bueno, eso iría volcado a todo este tipo de infraestructura. Pares, todavía es diputado, así que puedo opinar si es... No, bueno, sí, indudablemente, si uno no quiere una actividad, tampoco debe querer los beneficios. Coincido totalmente con lo que dice Andrés, lo que planteaba Andrés. Y realmente seguir en esta situación me parece que ya a esta altura nos está perjudicando. Creo que los dos candidatos que sacaron la mayor cantidad de votos, tanto a Anabel Fernández Agasti como Rodolfo Asuárez que finalmente terminó ganando la gobernación, plantearon que querían minería y si la gente lo votó es porque hay licencia social. Me parece que ya esa discusión ya estaría, de algún modo, zanjada. Alvear, por ejemplo, se opone. Alvear no tiene un cerro. O sea, nunca se va a hacer minería en Alvear. Si hay una ley que lo permita, que ya que se pueda hacer indiscriminadamente la minería, no se va a hacer porque no tiene. No tiene ningún catálogo. Claro, no sé por qué. ¿Y entonces? Y entonces... Tienen la 182 para acordarla. San Rafael comparte con Malargue, por ejemplo, Sierra Pintada, ¿no? Sí, Sierra Pintada. Digo que es un yacimiento allí de uranio que está... En realidad es de San Rafael, no lo comparte, lo compartía en la vieja época de la explotación del uranio donde en Malargue estaba la Comisión Nacional de Energía Atómica y en San Rafael Sierra Pintada. Hoy eso ya está remediado. De hecho, este es un buen ejemplo para mostrar de remediación de la minería de uranio en el país porque fue el primer proyecto que se remedió a nivel argentina. Y bueno, que es lo que hoy se conoce como cierre de mina. Antes no existía el cierre de mina. Hoy cualquier proyecto que empiece a funcionar minero ya empieza a trabajar en el cierre de mina. ¿Qué significa? Que cuando el mineral se agote o cuando ya el proyecto deje de producir, tenga otros proyectos funcionarios funcionando, que sean sustentables en el tiempo para que el impacto del cierre de la mina no genere desempleo, sino que la gente se pueda insertar en estos botones. Lo otro es el potasio, que venía bien, que sí tenía licencias. No había objeciones y bueno, por razones económicas internacionales se cayó ese proyecto al sur de Malargue. Bueno, están buscando inversión, por allí en algún momento se reactiva. Ahora, las objeciones mayoritarias pasan por el tema de los dividendos, es decir, que no se lleven la plata o la gran ganancia a las multinacionales. Recién hablaban ustedes un poquito de eso. Lo otro tiene que ver con el uso del recurso tan escaso, crítico como es el agua. Y lo otro es los controles. Para eso, en su planteo, ¿cómo lo está resolviendo? Bueno, con el tema del agua, básicamente, nosotros cuando tratamos durante tres meses estos proyectos en comisión en el Senado, tuvimos la posibilidad de escuchar más de 70 personas, organizaciones, que hablaron de minería, del agua, de cómo se usa el agua, hablaron de los especialistas en el tema de glaciares. Bueno, se tocaron todos los temas que se pueda poner en la discusión de estos proyectos. En el tema agua, escuchamos... Hay un inventario de glaciares, eso ya está considerado. Eso ya se sabe dónde se puede y dónde no se puede hacer minería. Eso está clarísimo. En el tema de agua, por ejemplo, el agua que consume la provincia de Mendoza, el 94% lo consume la agricultura y el 6% restante lo consume el ser humano y el resto de las industrias. O sea, que estamos hablando de una desproporción en el uso del agua a favor de la vitivinicultura. Con un mal uso de ese agua, porque sabemos que no todos, todas las fincas, todas las plantaciones, tienen riego sistematizado, por goteo, se riega todavía manto. Y esto provoca, no solo una gran infiltración de agua, se estima que entre el 40 y 45% del agua que se utiliza para riego a manto, se infiltra, termina yendo a las napas freáticas y esas napas terminan contaminadas, dicho por los mismos especialistas en el tema de agua, de las asambleas del agua, que las dos primeras napas las tenemos contaminadas por la agricultura, porque todos los plaguicidas, todos los fertilizantes, todo lo que le ponemos a las plantas para curarla, para potenciar su desarrollo, se termina infiltrando también con el agua. Entonces, esto es lo que tenemos que discutir también, cómo vamos a usar el agua y cómo la minería puede ayudar, que eso está planteado en los dos proyectos de ley, para que los recursos que genere la minería sean para impermeabilizar canales, acequias, hijuelas y intrafinca, también ayuden a los productores a sistematizar el riego. Entonces vamos a hacer un mejor uso del agua y el tema del agua en la minería no es un gran consumo el que se hace, porque por ahí los que hablan del agua hablan de millones de litros porque lo ponen en millones de litros y lo comparamos un proyecto minero, hubieron ejemplos de proyectos mineros que están funcionando, por ejemplo en San Juan o en Catamarca y comparaban el uso de agua con una finca de 40 hectáreas, de 50 hectáreas. Entonces, este... No de miles de hectáreas. El problema no es ni el agua... Usted sabe que, como dice usted, acá hay mucho mito, se habla, digamos, mucha fake news que circula por las redes. El debate en línea general es poco serio y el problema es que la política y el poder político durante años se ha quedado, a ver, paralizado por el debate poco serio, no lo ha sabido canalizar, no ha podido, digamos, causarlo para donde tiene que ir, para un debate más científico. Bueno, justamente este es otro de los temas que se le cuestiona a la 77 de 22, la intervención de la política en ratificar legislativamente una declaración de impacto ambiental que la hacen especialistas en el tema, universidades, especialistas en el tema de ambiente, que controlan cómo va a funcionar un proyecto minero. Esto no pasa con ninguna otra actividad. El resto de las actividades de Mendoza no pasan por la legislatura. ¿Lo de Hacha lo tiene estudiado? Sí, sí, totalmente. Y está incluso hasta determinado que no hubo contaminación. Esto de los informes internacionales... ¿Un accidente allí que la Barra trató de ocultar, incluso? No, está bien. Digo, las formas en que lo comunicaron, en cómo lo denunciaron, por ahí se puede cuestionar y, de hecho, el gobernador Uñac fue también muy duro en el segundo accidente que hubo, con fuertes sanciones y hasta paralizando al proyecto minero, que esto es mucho dinero que se pierde también porque hay que seguir pagando los sueldos y no está produciendo, pero se determinó por los controles internacionales de que no hubo contaminación. Hubo un accidente, por supuesto. Yo los veo muy ambivalentes, Juan, a ustedes los peronistas. Yo decía esta mañana, irónicamente, en la radio, porque José Luis Gioja, como presidente del peronismo, ha llevado a Sandomenny y a Negro Neme a la estructura de energía de la nación. Dije, bueno, que venga Gioja y le explique a los peronistas de acá, lo lleve, necesitan un jefe como Gioja o como Uñac que los lleve de la nariz y los haga realmente doblar el paso porque vienen muy lentos, vienen los tropezones, ni siquiera ponen los propios, abuelos de Abraham. Así que tráigalos, mi consejo, tráigalos a Gioja y le marque la cancha, Juan. Ya le va a marcar la cancha a Fernández, no sea un problema, hubo un nuevo ministro de minería. Gioja es el presidente del PJ Nacional. Vamos al... Vamos al zoológico de la semana. Bueno, Tigres, Esteban Andrade y Valentín Castellanos, mendocinos de la selección. Aclaro que Andrade, en mi opinión, Andrade es mucho más Tigre que Castellano porque fue el titular, los dos partidos, dos partidos donde la selección anduvo muy bien contra Brasil y contra Uruguay. Falló en un zarpazo el otro día. El gol se lo comió, sí. Cosa de los arqueros. Vamos a los pajaritos, justamente, Marcos Santomeni, él era el funcionario de ambiente del gobierno anterior, Alejandro Neme, un experto en materia de energía, eléctrica, negro Neme. Irán los equipos técnicos de energía, Alberto Fernández. Y una vez, un bichito que pica por todos lados, lo hemos puesto, José Luis Ramón, que ha tenido gran participación esta semana, Ramón, por la ley de góndolas, ha sido uno de los que presentó un proyecto, ha ido picoteando en todas las góndolas, Ramón. Un osito. Ahí está, Humberto Mingorance, secretario de ambiente, por el traslado de esos pardos a un zoológico de Estados Unidos, a Colorado. ¿Por qué los bracitos? Así es lo que no entiendo. se acabó el programa, vamos a brindar. Vamos. Yo voy a proponer para que los debates de fondo de Mendoza se den finalmente y lleguemos en buena conclusión. Estamos tan trabajados en tantas cosas. Sí, en mucha chicana. Pasó también con el financiamiento del BID, para esos proyectos que los mendozinos estábamos esperando. Con la cantidad de leyes que están. Bueno, salud. 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 Buenas noches. Gracias por venir. Lo escucho mañana, Andrés, por New Will. Salud. A las siete. Yo también lo escucho, yo lo escucho a la una. Gracias por acompañarnos, como todos los miércoles, hasta la semana que viene. Gracias. Gracias.